Saludos a todos Magisterio de Nochistá, Oaxaca, y a todos los compañeros caídos que estaban en apoyo a los maestros, pues aquí están los 43 padres de familia, para darles un abrazo muy fuerte y darles ánimo, que tenemos que seguir adelante y no rendirnos, tenemos que seguir la justicia y castigo a los culpables. Deben ser castigados y encarcelados, igual exigir libertad a los presos políticos por defender sus derechos, por manifestarse. Muy bien, su nombre, por favor. Cristina Bautiza Salvador, mi hijo Benjamín Asensio Bautista. Muy bien, desde Nochistá, Oaxaca, reportando desde las nubes. Gracias. 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 Gracias.